¡Hola! Saludos a todos, señores y señoritas. Aquí estamos otra vez. Hoy es el día 1 de octubre, sábado. Yo sigo hipnotizado por los gráficos y hoy me gustaría explicaros cómo predecir y operar un giro de mercado sin utilizar indicadores. Lo que nos hará falta es solamente el gráfico de velas de toda la vida y el indicador de volumen, lo que podéis ver en mi pantalla ahora mismo. Con un ejemplo práctico de un giro del mercado que se ha producido el día 29, la semana pasada, hace dos días, en el mercado Mini S&P 500. El gráfico que vamos a analizar hoy es de 5, es de time frame 5 minutos. En concreto estaremos hablando sobre esta situación que se ha producido el día 29 y su lógica continuación que hemos visto el día siguiente, día 30. Os quiero advertir que en los mercados financieros no hay recetas únicas. Cada situación es única. Por esta razón yo intento explicar en mis vídeos, los que publico en el canal de YouTube, ideas y conceptos. Porque una idea o un concepto lo podéis aprovechar, lo podéis aplicar para cualquier mercado o cualquier time frame que queráis. Es más, lo que voy a explicar hoy no nos hace falta ATAS para hacerlo. Porque sé que muchos se quejan que ATAS es un programa que cuesta caro. Bueno, en mi opinión no es así. Yo creo que si uno quiere ganar rally Paris-Dakar, es mejor comprar un coche bueno, ¿no? Pues para un trader, la herramienta principal con el que estará ganando o perdiendo dinero es la plataforma que utiliza. Entonces, bueno, empezar con este negocio con una plataforma que tiene muy poca cosa con la que te puede ayudar a sacar beneficios me parece que no es una buena idea desde el principio. Pero bueno, no estamos hablando hoy sobre software, estamos hablando sobre giro del mercado y cómo operarlo. Vale, la primera condición para hacerlo es ver pánico o euforía en el mercado. Claro, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, barras rojas, cada vez que tengan tamaño más grande y más grande, barras más, velas más largas, con el volumen creciendo. ¿Vale? Pánico. Fijaos, que cada vela acompaña, va acompañada con el volumen que se aumenta. Es la primera condición. Ruptura del último mínimo, también sería bueno verlo. Vale. El volumen más grande de toda la bajada aparece en esta vela roja con una mecha muy larga inferior. ¿Ok? Sería lógico preguntar por qué el volumen máximo no aparece en el principio de una tendencia bajista, ¿no? De un pánico, sino, como podemos ver, casi al final. Bueno, pues psicología de los manos débiles. Al ver que el precio hace un movimiento tan rápido, ¿no? Con un momentum tan grande, les entra ganas de entrar y unirse a este movimiento bajista para poder ganar dinero. Y se unen, pero claro, ya se unen demasiado tarde. Sobre todo, solo aquí, al final de esta bajada, empiezan a reaccionar indicadores. Una bajada, un movimiento tan brusco, atrae a un montón de gente que quiere ganar dinero fácil. ¿Vale? Y se unen, precisamente aquí, cuando condiciones de mercado, cuando el precio dice con claridad que la tendencia es bajista. No se dan cuenta de que se están uniendo demasiado tarde, por un lado. Y por el otro lado, existencia de una cola inferior de esta vela nos está diciendo sobre presencia de dinero profesional que, utilizando, aprovechando esta situación, cierra posiciones cortas abiertas anteriormente, sacando beneficios. El pánico que se ha producido en el mercado sigue atrayendo a muchos vendedores, con lo cual, a continuación, vemos que aparece otra vela roja más, con un cuerpo largo, pero con un gran diferencia. El volumen disminuye considerablemente, comparando con la vela roja anterior. El profesional sigue cerrando sus ventas con profit, pero cada vez se queda menos gente que crea, que confía, que el precio podría ser aún más bajo. El volumen disminuye considerablemente. En esta fase, los que operan con order flow podrían tener una señal clara de entrada en contra de la tendencia. Os la voy a explicar a continuación. Los que operan sin analizar flujo de órdenes deberían esperar un poquito más hasta que se termine shake-out. shake-out es un movimiento rápido que se hace, que se produce a continuación del pánico con la intención de activar stoploses de compradores que entraron con precipitación. aquí, desecharse de ellos para luego poder subir el precio con facilidad. Puede haber y dos y tres shake-outs a veces, depende de cada situación en concreto. El profesional se ha retirado porque tiene todas sus ventas cubiertas o a lo mejor tiene una pequeña parte, la que piensa cerrar con el mejor precio por aquí. El movimiento que se genera a continuación es el movimiento que se genera. Es un movimiento producido por manos débiles. El precio que ha cogido una cierta velocidad en esta bajada es como si fuera un coche. Un coche yendo por autopista a 120 kilómetros no puede, de repente, cambiar de sentido. ¿Verdad que no? Lo primero de todo, si queremos frenar un coche, pisamos el freno a fondo y antes de que se pare totalmente, siempre habrá una distancia de frenar. Esa es una distancia de frenar para el precio. O shake-out, como lo llaman en inglés. Después de ver que el precio recorre esta distancia de freno y aparece primera vela de compradores con un volumen que supera el último volumen comprador, podemos entrar a la subida. Pisamos el freno. El coche recorre una cierta distancia, se para y luego ponemos primera marcha, pisamos el gas y es cuando el precio, poco a poco, empieza a subir. Fijaos como el volumen de la primera vela verde supera el último volumen de compras que se ha generado por aquí. Es una condición muy importante. Para colocar una compra al cierre de esta vela. Stop loss por debajo. Para que podáis ver el ratio de beneficio pérdida de esta operación. El día siguiente hicieron otro shake-out más. Fijaos por favor como el precio respeta el último mínimo del primer shake-out. Y a continuación vemos una lógica subida y una subida muy fuerte casi sin retrocesos. Compradores consiguen un nuevo máximo confirmando fuerza de la tendencia alcista. A continuación os voy a dar explicación de la misma situación pero explicándola con análisis de order flow con datos de los clusters de volumen para que podáis ver la diferencia entre utilización de un simple histograma de volumen de volumen vertical y volumen en clusters. Para hacer este análisis deberíamos cambiar el tipo de gráfico que tenemos por aquí nuestra bajada pánico en el mercado con un momento muy fuerte y os dije que profesional cierra ventas ¿dónde lo puedo ver? utilizando mirando el gráfico de velas es imposible conseguir esta información pero sabiendo información que representa el gráfico de order flow sí señor que puedo saberlo. Para cerrar una venta en el mercado de futuros hace falta aplicar la operación contraria que sería una compra. Fijaos en estos clusters de volumen con delta positivo con muy fuerte dominio de compras aquí también y cada vez que el precio alcanza un nuevo mínimo por aquí aparece ASK cierre de antiguas ventas de profesional ¿dónde entrar según order flow? A ver que el volumen de la disminuye considerablemente es lo que hemos visto en la explicación anterior en esta vela el volumen ha bajado mucho y que el precio supera el último cluster con volumen vendedor con bid podemos colocar una compra agresiva colocando el stop loss no hace falta ni colocarlo por aquí si tenemos si vemos donde está centrado el volumen máximo este es el volumen máximo el último volumen vendedor importante si entramos por aquí es tan solo colocar el stop loss un par de ticks por debajo repito la entrada que acabo de enseñaros de marcar es una entrada muy agresiva porque entramos sin esperar shake out que se produce a continuación y se va a producir en 90% de los casos es tan solo aprender como se gira el mercado con el concepto que estoy explicando y esperar el shake out para colocar una entrada menos arriesgada hay varias formas de frenar coche y cambiar de dirección hay varios conceptos de como se gira un mercado estamos hoy comentando solamente uno de ellos y aplicar el mismo concepto se produce shake out y cuando el precio en el gráfico supera el último volumen vendedor lo que vemos perfectamente por aquí podemos entrar en compras donde colocar stop loss no hace falta ni colocarlo por debajo como muchos libros nos dicen colocar stop loss por esconder el stop loss por debajo del último mínimo no teniendo en cuenta volumen clúster podemos hacerlo perfectamente escondiendo y utilizando el último clúster de volumen de esta velita y colocar por aquí el stop loss estaría en un lugar bien protegido me gustaría marcar la posible entrada no vamos a marcar una entrada perfecta que podríamos hacer por aquí no vamos a marcar una marcada real al cierre de la vela de acuerdo para poder ver si realmente merecía la pena hacer esta entrada esta negociación perdón así es como se queda el ratio beneficio de él espero que ha quedado claro la diferencia entre operar con volumen clúster y sin analizarlo y nada os animo a aprender a hacerlo aprender a leer el gráfico del flujo de órdenes y ser rentable nada más un buen fin de semana y nos vemos en la próxima hasta luego chao y 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